Hay tantas chicas en el mundo que si perdiera tu querer Me volvería a enamorar otra vez si llegara el amor Hay tantas chicas en el mundo que bastaría con buscar Para poder en un momento encontrar otra nueva ilusión Por eso advierto que no me trates mal Que en un momento te puedo abandonar Oye, hay tantas chicas en el mundo Pero no temas corazón Que para mí tú tienes algo especial Algo mucho mejor Tu voz, tus besos, tu amor Hay tantas chicas en el mundo Hay tantas chicas en el mundo Adiós, adiós Yo sigo mi camino Adiós, adiós Adiós Estás en libertad Conmigo vas al baile y dejas que te bese Adiós, adiós A presas en tus redes A mi corazón Tú me dices que me quieres Y luego me abandonas Y luego me abandonas Me tendré que conformar Y así te digo adiós Adiós, adiós Creí que me querías Adiós, adiós Y como me engañé Adiós, adiós Estréchame la mano Mejor, adiós Mejor, adiós Es que te diga adiós Conmigo vas al baile y dejas que te bese A presas en tus redes A mi corazón Tú me dices que me quieres Y luego me abandonas Me tendré que conformar Y así te digo adiós Adiós, adiós Creí que me querías Adiós, adiós Y como me engañé Adiós Adiós Estréchame la mano Mejor Mejor Tú Siempre dices no Lunes, martes, no Y los jueves, no Tú Siempre dices no Los domingos no Yo no sé por qué Solo te puedo ver Los viernes nada más Eso no puede ser No Yo Quiero verte más Y besarte más Muchos días más Solo te puedo ver Los viernes nada más Eso no puede ser Eso no puede ser No 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 Yo Quiero verte más Y besarte más Muchos días más Yo Yo Quiero Me conformo Me conformo Con hacerte feliz Me conformo Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte Con tenerte en mis brazos Y soñar Junto a ti Junto a ti Yo quisiera Yo quisiera Conseguírtelo todo Y llevarte Y llevarte Por un mundo mejor A amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Me conformo Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar Junto a ti Yo quisiera Conseguírtelo todo Y llevarte Y llevarte Por un mundo mejor A amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Me conformo 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 ¿Qué es amor? ¿Quién no sueña con sentir amor? ¿Quién no espera al amor? No puede comprender qué cosa es querer con ansia y compasión. Tú me diste el primer amor, tú pusiste en mi vivir amor, tú me hiciste tan feliz que nada sé decirte más que darte el corazón. ¿Quién no sabe lo que es amor? ¿Quién no sueña con sentir amor? ¿Quién no espera al amor? No puede comprender qué cosa es querer con ansia y compasión. Tú me diste el primer amor, tú pusiste en mi vivir amor. Tú me hiciste tan feliz que nada sé decirte más que darte el corazón. Tú eres el amor, tú eres el amor. Juntitos, juntitos, juntitos. Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón. Juntitos, juntitos, juntitos. Unidos descubrieron lo hermoso que es vivir de una ilusión. Queriendo el padre es joven, queriendo el padre es joven, la madre es un amor, los hijos son dichosos y el tío solterón. Juntitos, 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 un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón. Queriendo el padre es joven, la madre es un amor, los hijos son dichosos y el tío solterón. Juntitos, 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 un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón. Juntitos, 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 un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón.